Dentro de lo que sería el tabú, o sea, la discapacidad que genera una discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, hay otro tabú más tabú todavía, más delicado, que es el tema del sexo dentro de la discapacidad, ¿no? Entonces, tú antes nos has comentado, no sé si nos lo has dicho antes del podcast, o mientras estábamos grabando, nos has dicho que tú realmente sí que tienes, sientes todo tu cuerpo, tú no puedes moverlo todo, pero sí sientes todo tu cuerpo, por lo que entiendo que tú, pues, sí que... O sea, el tema de tener relaciones, ¿podrías tenerlas? O sea, sientes, quiero decir, sientes tus genitales, tienes deseo, entiendo, porque eso sí que no va relacionado, en realidad, ¿no? Porque esas son hormonas que están ahí y el deseo sale. Efectivamente. Puedes tener erecciones, puedes eyacular, o sea, en este aspecto... La respuesta a todo es que sí. Es que esto es una cosa muy tabú, es una cosa muy tabú, la gente... Voy a elaborar más. Elabora. En el tema de las erecciones, hay un problema, y es que tu cuerpo, al igual que los espasmos, anda un poco en modo alerta. Y si algo te molesta por la zona genital, ponte el calzoncillo. El señorito decide levantarse, porque sí. Bueno, bueno, eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? Porque yo he ido en el autobús y de golpe, por algún motivo que solo él sabe, hace... Y dices, ¿qué has visto tú, que no he visto yo? ¿Sabes? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Pero tu cuerpo decide reaccionar de esa forma. Sí. Y la única diferencia es que es más exagerado que igual antes de tener esta lesión. Vale. Yo te sacaba este tema porque he estado informándome, ¿no?, al respecto y tal. Un poco no informándome. Estaba mirando documentales y historias. He encontrado un concepto que es el paraorgasmo. No sé si estás familiarizado con este término. Bueno, pues al parecer, el cuerpo es capaz de llegar al éxtasis a través de otros órganos que no son los genitales. Claro, en tu caso, que me dices que sí que tienes sensibilidad y tal, pues esto a ti te le suda un poco, ¿no? Porque esto entiendo que es algo interesante para una persona que no sienta, ¿no?, sus genitales. Pero bueno, en cuanto a movilidad, independencia, etcétera, sí que te haría preguntar qué opinas sobre la asistencia sexual. Que además en los últimos meses en las redes está bastante... Bueno, yo miro mucho contenido de feminista, machista y tal. Es una guerra que me gusta seguir. Aunque me hierve la sangre, me estoy intoxicando un poco, la verdad, porque creo que me está haciendo más daño que beneficio. El tema está en que hay un concepto que es la asistencia sexual, que esto no viene por el feminismo, no mucho menos. Esto es una cosa, pues que hay personas que no tienen acceso ni siquiera a masturbarse ellas mismas, ¿no? Porque no pueden acceder a parte de su cuerpo, etcétera. Claro, hay un gran debate, ¿no?, sobre si esto es una forma velada de hablar de prostitución. Si esto debería considerarse un derecho, porque la gente tiene derecho, entre comillas, a disfrutar de su cuerpo y tal. Y hay mucha confusión también en las redes sobre esto, ¿no? Porque lo relacionan con la prostitución cuando realmente la asistencia sexual no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de una persona que te va a ayudar a darte placer a ti mismo o incluso dos personas que no pueden alcanzar determinadas posiciones para darse placer entre ellas, pues igual necesitan el placer, la ayuda de una tercera persona, pues que les ayude a ponerse en determinada posición, etcétera. Claro, esto yo lo veo muy lejos de la prostitución, sinceramente. O sea, yo no veo... O sea, una prostitución sería que la persona a la que te asiste, contratas, te ayuda, llámalo como tú quieras, es la que te está dando el placer. Ahí sí que entiendo que hablemos de prostitución. Pero cuando estamos hablando de que esa persona lo que está haciendo realmente es ayudarte a lo mejor a darle un abrazo a tu pareja simplemente, ¿dónde está la prostitución ahí? Sinceramente, creo que hay un discurso muy perturbado acusando a la asistencia sexual de prostitución. Entonces, no sé si tú en este tema has indagado, pero ¿qué tienes que decir en este punto? A ver, yo voy a decir primero que... Mucha idea, ¿no? Que tengo y lo que vi es de hace años y lo que se llama, se llama Angel Hands, Manos de Ángel. Ajá. Y por lo que yo entendí hace muchos años, era una mano amiga que te ayudaba a lo que tú te comentabas. Date placer a ti mismo o... A veces sí que entraba en esa barrera más difusa de... Te doy yo placer pero sin llegar al sexo. Ya. Así me explico. Entonces, ahí es donde entra un poco la barrera, ¿no? ¿Es prostitución o es ayuda? Sí, sí. El dilema moral y... Realmente, creo que el problema más de fondo es... ¿Es moral la prostitución? Sí. Yo, de hecho... Porque si ambas personas están de acuerdo, ¿qué lo diferencia de que ambas personas estén de acuerdo en pareja? Ya. Que haya dinero de por medio. Pues no sé, hay cada uno que decide si es moral o no. Yo, desde luego, estoy a favor de que una persona sea libre de vender ese tipo de servicios. La prohibición, que es básicamente cómo funciona en España, bueno, es alegal, realmente, aunque se está intentando perseguir, pero yo creo que eso es un error. O sea, prohibir las cosas... Prohibir nunca ha sido sinónimo de mejorar nada. Pero es que en este tema me llama especialmente la atención porque creo que está bastante lejos de la prostitución. Aunque, como dices, se puede dar el caso, ¿no? De hecho, vi una entrevista a un hombre que era asistente sexual y él decía que en algunas ocasiones al final acababa teniendo sexo con su clienta. Eran clientes mujer siempre. Y dice, y en muchas ocasiones no les cobraba porque al final, pues, estaba disfrutando y realmente llegábamos a tener sexo porque, pues, yo estaba cómodo y ella estaba cómoda y, bueno, pues, la situación llevó a eso, ¿no? Pero estaba muy lejos del concepto de prostitución. Pero, efectivamente, como has dicho tú, el problema de fondo al final es la moralidad sobre si la prostitución está bien o no, ¿no? Dependería un poco del servicio que te preste. Bueno, siempre supongo que es lo que decíais, ¿no? De si es forzado o no. Bueno, eso por supuesto. Que... Obligas a alguien a algo, eso ya sea lo que sea lo que le estés obligando a hacer. Como trabajar ocho horas al día. Si es forzado o es por puñetera necesidad que no hay otra, allí sí que veo que muy legal no es. Pero si hay casos, como podéis encontrar fácilmente, casualmente, las que lo hacen por placer en redes, tienen bastantes seguidores. Sí. También hay casos que realmente les gusta hacer esto, entonces es complicado. O sea, OnlyFans ha tumbado totalmente el mito de que en el porno es como una prostitución, bueno, etcétera, ¿no? Este discurso. O sea, en OnlyFans lo hacen porque les da la gana y ganan muchísimo dinero. Pero, sí, esto que comentaba, ¿no? Que, pues, OnlyFans ha demostrado que el tema del porno... Es más, OnlyFans no es una plataforma de porno. Contra lo que mucha gente piensa, OnlyFans en realidad es una plataforma para que artistas y famosos creadores de contenido, etcétera, le den un contenido privado a sus seguidores. Y con privado no me refiero a sexual. Con privado me refiero a, pues, yo soy músico y a un grupo muy reducido de mis seguidores, a cambio de un pago, pues, hago una videollamada con ellos y hablo. Pues, yo qué sé, el cantante que os flipe a vosotros, pues, imaginar que podéis hablar con él un rato, ¿sabes? Pues, pues, lo que pasa es que ha derivado en este rollo súper sexualizado. ¿Pero de quién es la culpa, al final? Pues, la gente que lo ha aprovechado para eso. Es que tampoco, no sé. Pero aquí, nuevamente, es que yo veo que el problema es, de fondo, es qué defines como prostitución y si es moral o no. Por ejemplo, ¿puedo pagar por un amigo? ¿O puedo pagar por la experiencia de tener un amigo o salir a tomar unas capas con un amigo? En China puedes pagar por la compañía de un amigo. ¿Y es eso, prostitución? Desde luego es prostitución de tu tiempo. Sí. Estás cobrando por... Pero, claro, si te pones así, lo puedes extender al trabajo también. Claro, es que el trabajo, al final, a mí me hace mucha gracia la gente que dice, yo tengo un precio, sí, 5 o 10 euros por hora, que es lo que puedes cobrar en tu trabajo, ese es tu precio. Para no vengas de subidito, porque ese es tu precio. Sí, es un tema moral muy complicado y... Lo que pasa es que lo que hagas con ese tiempo y con qué intenciones se ha definido como prostitución. Ya está. Bueno, es decir... Sí, sí, continúa, continúa. Que queremos ponerle barreras, perfecto, pónselos, me refiero. Si todo lo que está legislado normalmente es más seguro. Ahora, prohibirlo solo vas a conseguir que sea como las drogas. Que entre cualquier mierda.